Cuéntale, ve y díselo por favor Dile que me estoy muriendo Para que me de su amor Dile ya, que no puedo soportar El dolor que llevo dentro Porque no me quiere amar Cuéntale, que no hay más nadie Que como a ella, pueda querer Ella es la causa, de mi desgracia Si ella no vuelve, yo moriré De soledad y de tristeza Sin tu alegría, si tú no estás Solo de penas, se queda mi alma Sin tu alegría, no puedo estar Dile ya, dile que mi corazón Agoniza fuertemente Y me ahogo en el licor Y no sé, qué es lo que yo voy a hacer Es que si ella no me quiere A nadie, a nadie, a nadie podré querer Ven y cuéntale Que no hay más nadie Que como a ella, pueda querer Ella es la causa, de mi desgracia Si ella no vuelve, yo moriré De soledad y de tristeza Sin tu alegría, no puedo estar Si ella no vuelve, se muere mi alma Ve, corre y dile que vuelva ya Dile que vuelva Necesito su amor Dile que no puedo estar sin ella Díselo Dile que no puedo estar sin su querer De noche cuando me acuesto Ya no puedo ni dormir Pensando en mi mameleta Quiero que vuelvas aquí Dile que no puedo estar sin ella Díselo Dile que no puedo estar sin su querer Díselo Cuéntale que la quiero Y ella me muero Dile que no puedo estar sin ella Extrañando tus caricias Mira que ya no puedo dormir Sin su querer Tus besos y tu sonrisa Es lo que me hace feliz Dile que no puedo estar Amor de mi vida, ven aquí Dile que no puedo estar sin ella Dile que no puedo estar sin ella Quiero decirte que tengo de veras deseas Yo tengo de hacerte el amor Sin su querer ¡Uy! Es que te necesito No hacerte el amor Que viva el amor ¡Ay! ¡Ave María! Si no estás me desespero Vete y dile que vuelva Vuelve, vuelve que te quiero Vete y dile que vuelva Eres la mujer de mis sueños Vete y dile que vuelva Dile, 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 dile que la quiero Vete y dile que vuelva Quiero ven verme tu amor Vete y dile que vuelva Y curarme Y curarme este dolor Vete y dile que vuelva ¡Que vuelva! Llegó Madone ¡A justible作 taxes! ¡Que vuelva! ¡Ay! Llegó Madone Llegó Madone Llegó Madone Llegó Madone Llegó Madone Llegó Madone Gracias por ver el video.